El campeón El unadoquín Y así maldice su encampar Se cagan dos cuantías Que le han quitado el tomate El unadoquín Señoras con perra mente Con su carrito en la mano Entran al súper de enfrente Una muchacha va y se tropieta Justo delante de un barrenero Y un kiosquero saca la prensa Con la noticia del mundo entero Y hay mucha gente que está quemada En la parada seguramente Ya llega tarde la día 20 Y es que aquí nadie va a hacer nada Y van con su no parar Con su pan de cada día Y con tanta sangre fría Se olvidan de respirar Ellos van con sus trajines Con sus errores y aciertos Será que esos adoquines Están más vivos que muertos 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 ¡Líder canta! Oh yeah Que no haya presupuesto, ¿no? En un adoquín, millones de gabardinas Se ponen todas de acuerdo En horario que oficina En un adoquín va comentando la prensa Y es que el Madrid este año Está fatal en defensa ¡Súper importante! En un adoquín dos hombres hablan muy fuerte El uno convence al otro Trajando del presidente En un adoquín con tan poco disimulo La chica cruza la esquina El chico le mira el culo ¡Casio, cuero! A un titano vendiendo flores Y grita mucho pa' que lo vean Y hay golondrinas en los barcones ¡Tran los dedos de la febrera! Están contando que el otro día Alandra acabó en esa farmacia Porque ha tocado aquí esa gracia Y que condenada la policía Iba con su no parar Con su pan de cada día Y con tanta sangre fría Su olvida de respirar Ellos van con sus trajiles Con sus errores y aciertos ¿Será que esos adoquines Están más vivos que muertos? Están más vivos que muertos 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 Penear en el albero, antes que arrodillarme. Gracias.